No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente. Digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente. Digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Y no hay nada que perdona multitud de errores. Y no hay nada que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Digno, eternamente. Digno, impresionante y digno. Solo ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno, eternamente digno. Digno, impresionante y digno. Solo ante ti Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti yo me inclino